Oludomare reunió a los 16 hodos mayores para hacer adivinación a los hombres, pues estos no crean en religión alguna. Oludomare dijo un acertijo para ver que meia mandaba a la tierra, según su poder de adivinación y dijo así, el tigre se come el carnero pero respeta sus cuernos, el buitre se come la tortuga pero respeta su carapazón, los peces comen ostiones pero respetan sus conchas, los hombres comen puerco espín pero respetan sus espinas. Ninguno de los mei pudo adivinar el acertijo. Oludomare tenía muy cerca de su trono un abuel cual vestía de blanco y acostumbraba a limpiar el trono de Olofin y leerle los textos sagrados de Ifá. Oludomare preparó una gran cena donde los mei comieron carneros, tortugas, cerdos, ostiones y dejándolos solos los peticios, es decir, los cuernos y espinas, carapazón y conchas. Los mei se mofaban de Olveroso y le decían mira lo que te hemos dejado. Esto disgustó mucho a Oludomare. Olveroso recogió todo y hizo adivinación viendo este Ifá, hizo afoxé con todo y se hizo el bub y se comió el polvo. Regresó donde Oludomare y le dijo tengo una interpretación del acertijo. Oludomare le permitió hablar. Olveroso dijo los cuernos son el esfuerzo por criar, las espinas son el esfuerzo por sobrevivir, el carapazón es el esfuerzo por sobrevivir, las conchas es el esfuerzo por destruir. Oludomare captó la respuesta y preguntó cuál de nosotros ha comido estos elementos. Todos permaneceron callados. Pero Oludomare dijo, Oludomare, vas a la tierra donde serán mis ojos. Todo lo que digas aún sin ser verdad lo haré cierto. Endereza los corazones para que llegue a todas las tierras. El joven preguntó a Oludomare, ¿quién me acompaña en la expendición? Oludomare dijo, en un papare. Entonces los mismos.